El flamenco para mí es todo lo que llevo caminado, casi desde que nací, empiezo con siete años, la edad que tengo me ha enseñado a amar, a sacrificarme por el flamenco, porque a la sensibilidad, a ver la vida quizás de otra forma. Primavera de mis veinte años, relicario de mi juventud, y un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. Ay, cuántas veces has pedido tú al destino, ser el dueño de mis sueños azules, y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir, y es cruel este cariño que no me da descanso, si en mi paz no alcanzo y lejos no se le viví. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido, quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Yo sé bien que entre dos que se quiere, el cariño distinto a deseo, y mientras uno queda entera a su vida, el otro solo se deja querer, yo lo sé, sin embargo no puedo apartarme de quererte yo, tengo miedo que nunca termine, ay, esta dura condena de amor, ay, quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir, y es cruel este cariño que no me da descanso, si en mi paz no alcanzo y lejos no se le viví, quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido, quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos te quiero mucho más. En el programa Noche Flamenca no solamente queríamos ofrecer el escenario, también intentábamos recrear esos momentos tan especiales, íntimos de los camelinos, y nos salieron la verdad que algunos números muy buenos, este que le vamos a ofrecer hoy es uno muy especial, un encuentro entre el Pele y Paco Toronjo, el Pele que por cierto acaba de recoger el compás del cante y el giraldillo al momento mágico de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y el maestro Paco Toronjo en el recuerdo, tres guitarras magníficas, José María de Lepe, Juan Carlos Romero y Manolito Silveria. Y ese encuentro se hizo en base al cante de Paco, su fandango, y el cante del Pele, la bulería. Uno se pidió a otro, conversaron, se admiraron, y ahí nos salió este momento íntimo, de este camerino que protagonizan el Pele y Paco Toronjo. Bueno, yo digo una cosa, en vez de tanto charlar, porque nos escuchamos un poquito a Paco. Vamos allá. Tanto charlar, tanto charlar. Venga. Vamos a ver. Vamos allá Paco. ¿Cuántos nos van a hacer aquí? Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que yo no te hago más, no me trate malamente, que yo no te he hecho más, es mi desgracia quererte y tenerte que aguantar. Dios mío, qué mala suerte. Dios mío, qué mala suerte. Amén. Cumbre. Dios mío, qué mala suerte. Pensamiento de leona Has tenido para mí Ahora te va y me abandona A la hora de morir Por fin tenga tu persona ¡Vale! 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 ¡Vale tú! ¡Vale! 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 Andalucía, Luis Brillo La de Picasso, señores De Velázquez, de Murillo Y de Romero, de Torres ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, los buenos artistas! ¿Qué bien has cantado, hijo? ¿Qué bien has cantado? Me defiendo Bueno, pues yo voy a intentar de, por lo menos Dejarme, dejarte yo a ti igual de satisfecho que tú a mí me dejas Te voy a cantar un poquito de vulgaría Y además que tú cantes como a nadie le importa Es muy bien Venga, voy a cantar un poquito de vulgaría ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y huye esta noche en la luna y no me acompaña, no me acompaña, me voy solo para casa, no, espero a la alba, no, espero a la alba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver, 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 a ver, a ver, a ver. La escalera, pera y manzana, orejones y brevas. Ay, pero dime qué motivo te echo yo, que pa' que me eches la roquita y a la calle como un picarolabro. Le, 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 le. Te acuerdas, te acuerdas, hermana mía? Cuando te, cuando te peinaba el pelo. Que mi niña te acariciaba. Que como angelito del cielo de Badao yo me he venido, yo me he venido, me he bajado. Como que con mi niña quedé y la mano, que yo he cerqué, camelo, yo, camelo, 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 yo. De Badao yo me he venido, yo me he venido, me he bajado. Como que con mi niña quedé y la mano, que yo he cerqué, camelo, yo, yo. Arturo Pavón es el último representante de la casa de los Pavón. Hijo de Arturo y de la bailadora Eloisa Albénio, es sobrino de Pastora, la niña de los Peines, de Tomás y sobrino político de Pepe Pinto. Hombre, yo nací y en mi casa no se escuchaba nada más que la guitarra, cantar, bailar. Pues mis hermanas también estudiaban y mi madre pues les daba clases y las enseñaba a bailar. Y en mi casa pues siempre, vamos, y desde que tuve eso, un solo de razón, yo siempre estaba en la academia de mi madre, allí en la Plaza de la Mata. Y allí pues por aquí, era prácticamente todo el día. Después pues tuve mi, como es natural, pues en el colegio. Pero como me cogieron una vez haciendo rabona, me castigaron y me metieron a la academia. Ya no fui al colegio, pero seguí en la academia. La gran afición de su padre tuvo mucho que ver en su futuro. Pero quien más lo marcó en su quehacer musical flamenco fue su tío Tomás. Yo por ejemplo estudiaba. Por la mañana me levantaba muy temprano y me ponía a estudiar. Y me ponía a las siete, a las siete y media. Y muchas veces venía mi tío Tomás de una juerga. Y se ponía allí en el quicio del salón que yo tenía. Se ponía a escucharme. Y me decía, tócame los estudios de Chopin. A mí me gustaba muchísimo. Digo, bueno, pues yo te toco los estudios de Chopin. Si tú luego me cantas el cante de Silverio por Sigurilla. Y entonces se ponía a cantar y yo lo acompañaba con el piano. Y él decía, hermano, a mi padre, decía, Arturo, yo canto más a gusto con el piano que con la guitarra. Tenía su lógica, ¿no? Tenía su lógica. Su casamiento con Luisa Ortega lo emparenta con la familia de Manolo Caracol. Y a la vez supone para Arturo una proyección artística en una nueva dimensión. La relación artística es muy importante. Por eso que me refería antes del respeto hacia las personas que han creado y que han hecho cosas, ¿no? En realidad, el criterio que había en mi casa sobre Manolo era como hijo excepcional, como persona para su mujer y para sus hijos, un ser excepcional. Y después como artista, un artista extraordinario, porque él creó lo que se puede llamar hoy lo que ha sido el espectáculo folclórico. Hombre que dominaba el baile, la guitarra y finalmente el piano, tenía un innato dominio del mundo escénico que, sumado a la imaginación y fantasía de su suegro Caracol, lo llevó a crear numerosas músicas y espectáculos, tanto para él como para su mujer Luisa, con quien ha compartido escenario en casi todo el mundo. Arturo, de una gran sensibilidad para lo fondo, es hoy el maestro indiscutible de los jóvenes que se acercan al mundo fondo desde ese sonoro instrumento que es el piano. Y yo futuro, pues lo veo, hay gente muy buena y ha habido siempre, siempre ha habido gente, siempre nacen gente con muchísimas condiciones. Depende de su afición, depende de la fuente en que beban, de que esto tenga un final feliz y de que esto pueda continuar. Yo creo que sí, porque hay gente que canta muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. José de la Tomasa es un artista que trasciende a su condición de cantador. En el año 1990 se nos presentó en la Puerta del Cante para traernos un libro que contenía las coplas de sus cantos. Y el título del libro decía algo más, alma de barco, porque él se considera un hombre de la mar, un hombre que lleva esa condición de marinero en su forma de ser. Le abrimos un hueco y vino con un especialista en coplas flamencas, a él no le gusta decir eso de letras, José María Pérez Orozco, catedrático en la materia. Y empezamos a hablar de la literatura flamenca, de las coplas, de algunas letras. Hay una simpática que dice, me llaman ciudadano porque vivo en la ciudad durante todo el invierno y todo el verano. Desde esa hasta una letra originalísima, una letra de José de la Tomasa que no contiene ningún verbo y que se la hicimos cantar por fandangos. Yo sé algunas veces, la verdad es que parece un perfumista, porque empieza a mezclar esencia, no estoy exagerando. Le oí, la primera copla que le oí inventar en presencia mía fue a la vera de un romero, yo he sembradito un jazmín, el aire huele a canela, Dios mío, ¿qué pasa allí? Y cuando lo ve uno... Es que en esta Sevilla que tenemos, pues, todo es perfume y todo es aroma y todo es simbolismo. Aunque en esa Sevilla tú quieres decir toda Andalucía que la dice como nadie en un fandango donde no hay ni un verbo, ¿no? Sí, sí, yo, vamos, siempre le decía el que me parece que... Si, como uno puede cantar, para que lo sepan y no. A ver si es posible. Cántalo, cántalo, porque es que el resumen que yo he encontrado hasta ahora, y los televidentes lo van a ver, el resumen que yo he encontrado hasta ahora es más corto y que dice más cosas sobre Andalucía, a la paz. A ver, por lo vagino y por lo artino y por donde tú quieras. ¿Verdad? Cae en la citunera, Sevilla, y mi Sevilla la empeñará. El flamenco es un género extraordinariamente rico que refleja, a través de los tiempos ha venido reflejando lo que es la manera de sentir de un pueblo, con una extraordinaria personalidad, ajeno a lo académico, pero con una extraordinaria cultura de la sangre. Entonces, ha creado una forma musical de un contenido artístico muy importante, tanto rítmico como melódico. Entonces, ya hoy en el tiempo en que vivimos, donde tenemos acceso a escuchar todo tipo de música del mundo a través de los discos, televisión, la radio. De manera que yo, llegó un momento de mi vida que sentí que el flamenco prácticamente es el único género de un pueblo que no está contemplado dentro de la música clásica, dentro de la música sinfónica, porque es tan difícil que tantos músicos de formación académica, extranjeros incluso, han intentado entrar dentro del mundo del flamenco y no lo han conseguido. Y es que yo pienso que el flamenco, para llevarlo a ese mundo, hay que llevarlo desde dentro. Es decir, no se puede venir de fuera, entrar y buscar el flamenco porque se viene como turista. Entonces, lo que hice fue aprender ese lenguaje, formarme de una manera académica ante la música para poder contarle a los músicos de la música universal cómo es el flamenco. Yo no pretendo cambiar nada porque yo soy posiblemente uno de los más puristas en el sentido de defender la pureza de nuestra música. Gracias. 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 Bueno, los cantadores de Córdoba. Yo hablo por mí en particular, los de mi generación, los de mi edad, pues hemos aprendido mucho, por supuesto, yo particularmente de los maestros antiguos, pero en Córdoba el que de verdad hizo afición al flamenco, tanto en Puente Genil, que es mi tierra, como en todo Córdoba fue Antonio Fernández Díaz Fosforito. De ahí me fui aficionando, sin olvidar, yo cuando era un niño, la escuela de camarón, porque a todos y a quien no le gusta camarón, hablando de morenta, hablando de… pero luego te vas metiendo de lleno en el flamenco, en el veneno y te vas enganchando de alguna manera y por supuesto yo he aprendido mucho de la escuela de los pavones, de los que más me gusta de Manolo Caracol y en fin, si nos ponemos a nombrar, en Cádiz hay 80.000 y hoy por hoy pues echarnos ahí tenemos una de las escuelas más grandes, pero sin olvidar que, particularmente ya he dicho yo, pues he aprendido de la tradición de los antiguos, de la escuela de los pavones, de Caracol, de Emanuel Torres. Saliebre no dirá, leí, cazadores de la sien que guiaron, no dirá, leí, cazadores de la sien que guiaron, no dirá, leí, dice yo. Saliebre no dirá, leí, y que estado buscando en la tierra, madriguera para ser madre, y que pau ser madre, hay, que embuzagra lo que encierra. De criticar y murmurar El tiempo que te ha llevado Y de criticar y murmurar Mejor lo hubiera empleado Y en blanquear tu fascia Y que bien sucia la veja El sábado 19 de octubre En el Club Nazaret de Jerez de la Frontera Festival Flamenco con artistas jerezanos En Ochavilla del Río, Córdoba Actuaciones de El Pélez, Rocío Luna El Troya, María Castel y Niño Sebe El domingo 20 de octubre La Peña Flamenca de Huelva Recital de Juan Moneo El Torta En la Peña El Monino de Herrera Sevilla Recital de Enrique El Estremeño Y el viernes 25 de octubre Homenaje a Onofre López En la Peña Flamenca de Huelva Más información en flamencoradio.com Aprovechamos la presencia de José de la Tomasa En el programa de La Puerta del Cante Que vino a presentar su libro Alma de Barco Y a dejar alguno de esos cantes suyos Para componer un retrato familiar Dice José de la Tomasa Que uno de los equilibrios espirituales Más complicados y más satisfactorios Que tiene en su condición de cantador Es armonizar los dos oídos En el sentido de que por uno le entra El cante de su padre de Manuel Pies de Plomo Y por el otro el cante de su madre de Tomasa Aprovechamos la presencia de José Para componer ese retrato familiar Y ahora le vamos a ofrecer la conversación Que mantuvimos Una conversación distendida Una conversación que por supuesto Desembocó en la herencia de los Torres Porque Tomasa, la madre de José E hija de Pepe Torre Y por tanto sobrina del legendario y mítico Manuel Torre Incluso nos habló De por qué a su marido le decían Pies de Plomo Y habló también, como no Del cante que lleva en sus entrañas Le sacamos una letrita por si grilla Y al final en el escenario Con la guitarra de Manuel Franco Y con ella sentada como testigo Pies de Plomo Hizo un magnífico cante por soledad Usted con el cante tiene un entronque Usted no podía ser otra cosa Que por lo menos aficionada al mundo del flamenco Viniendo de quien viene Claro Pepe Torre Pepe Torre, mi padre Hermano de Manuel Hermano de Manuel ¿Qué recuerdos tiene usted de su tío Manuel Y de su padre como cantador? De mi tío tengo yo muchos recuerdos Porque vamos, yo era chica, ¿no? Pero vivíamos en el fontanel Mi padre y él Y allí estaban con los pollos ingleses Siempre dándole de bebé Y yo a la vera de Manuel Torres Siempre más que de mi padre Me iba allí con él Y, Tito, que era el que se te cae la correa Bueno, hija, ¿qué vamos a hacer? Dejadlo, yo me agarro Y aquello era una cosa fuera de serie ¿Era cierto eso, Tomás? ¿De que en un momento determinado Podía cambiar un borriquillo por un pollo? Bueno, y cambiaba al mejor Y se quedaba con el peor Pero era el que le gustaba Y le quería cortar las orejas Y le quería cortar rabos Y todo lo que se antojaba Y cantaba él Él cantaba, él solía cantar mucho así en... Él cantaba cuando venía de la Europa Allí en la esquina de la Taulina En una tabezna que había grande En la esquina del Fontanel Allí cantaba a gusto Allí es cuando estaba a gusto Y yo lo escuchaba de la asesoria que vivía yo Y me iba con una pargata al revés y otra al derecho Y me iba a escucharlo cantar Y madre, chiquillo, ¿dónde vas? Y me iba yo a escucharlo allí a la puerta de... Y no me se olvida a mí el eco aquel de mi tío Lo tengo yo metido en la cabeza Y Pepe, ¿y su padre cómo era? ¿Se parecía mucho a Manuel? Sí, se parecía Pero no era tan... No era tan salvaje Era más... De otra manera Menos bohemio Sí, menos bohemio También era un poquillo Pero era menos En el disco de José En el último, en Alado Bronce Dice Soleá De mi abuelo Pepe Torres Sí, de mi padre Y esa Soleá, ¿cómo era? Son las... El cante del planeta Y esas cosas que... Lo que ha hecho mi Pepe en el último disco Era los cantes de mi padre Los cantes del planeta Unos cantes muy bonitos Y la cigarrilla que usted ha cantado Que la hemos escuchado Era de su tío De Manuel Torres ¿Cómo es la letra esa que usted ha dicho? A mi hermana Alejandra ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Se acuerda usted? Es que muchas veces es fácil recordarla cantando Pero decirla cuesta trabajo ¿Cómo es? Sí Mi hermana Alejandra me echó a la calle Ay, mi hermana Alejandra A la calle me echó Mi hermana Mi hermana Alejandra Ay, a la calle me echó Dios se lo pagué A mi primo el sereno Que más rey esco yo Mi hermana Mi hermana Alejandra Ay, a la calle me echó Ay, Tomasa 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 ¿Y cómo conoció usted a Manuel? Porque Manuel tiene esa ascendencia medio italiana, ¿no? Giorgio Ese es un apellido medio italiano ¿Y María, no? Sí ¿Cómo conoció usted a Manuel? Pues era... Sus apellidos estaban en Italia Pero él vivía en la barqueta Pescaba en el río Yo lo encontré en la barqueta La barqueta, la alumbrera, la calle ciego Que allí donde nos vemos cría a nosotros Y... El apellido se quedó allí Ya Por fortuna, ¿verdad? Por fortuna Claro, yo lo encontré a ella El apellido se quedó Pero ese que estaba en la Alameda de Hércules Que allí donde ha sido yo Tomasa, ¿y por qué lo de pies de plomo? ¿Por qué le dicen a su marido pies de plomo? Porque mi padre tenía dos habitaciones Con nueve niños Allí estábamos todos arriba Y allí tenían un rincón, un arcajá Con dos pollos ingleses Y la gallina tuvo un pollito Y los pollitos andaban por las habas Y nosotros teníamos que ir así Y él llegó No sé si era en busca mía En busca de mis hermanos Y piso un pollo Y se lo dejó cojo Y a esto que llega mi padre Y dice Ay, mi pollo el más bonito Ay, ¿quién ha sido? ¿Quién me lo ha pisado? Dice Así o Manolo dice Ay, ¿quién iba a ser pie de plomo? Ya se va a quedar pobre Eso para siempre Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! 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 Flamenca Flamenca ¡Ay! 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 ¡Ay!